En México, muchas personas visitan los salones de tatuaje para realizarse diseños y obras de arte en su cuerpo. Sin embargo, estudios sugieren que hacerse este tipo de procedimientos encima de un lunar podría ocultar la presencia de melanoma, la forma más agresiva de cáncer de piel, por la que cada año fallecen 773 mexicanos. Por ello, los profesionales dedicados a esta práctica son muy importantes en la lucha contra este padecimiento, ya que al estar en contacto directo con la piel, el órgano más grande del cuerpo, podrían descubrir una lesión sospechosa y animar a sus clientes a visitar a un dermatólogo o a un oncólogo, que son los indicados para tratarlo. De esta forma, la biofarmacéutica Bristol Myers Skip México anunció que la Sociedad Mexicana de Cirugía Dermatológica y Oncológica e Industrias Lavin de México se suman a su programa de responsabilidad social, hashtag Busca el Punto, cuyo objetivo es alertar sobre los signos del cáncer de piel para contribuir a un diagnóstico y tratamiento oportuno. Realmente porque los tatuadores son una profesión obviamente que están en contacto directo con la piel y que por supuesto tienen la oportunidad de poder llegar a lugares donde son de difícil acceso para nosotros como personas, plantas del pie, cuello, espalda, en fin. Entonces ellos tienen esa facilidad de poder ver si algún lunar, alguna mancha pues está rara, cumple con alguna de las características de la regla ABCDE del melanoma y bueno poder invitar también a sus clientes a ir al médico. Esa es una parte importantísima de la campaña, el poder hacer un llamado a la acción para que la gente vaya con el especialista, el dermatólogo, el dermatóncólogo. Primero es al contrario ir con el especialista ver y descartar cualquier tema de que no sea algún lunar que requiera pues alguna intervención o bien si está confirmado que es algún melanoma o alguna lesión pues bueno atenderse y no ocultar con un tatuaje eso porque eso impide obviamente después ver la evolución de una lesión como esta. Que vayan con el especialista por supuesto pero antes la prevención es decir utilizar todas las medidas de protección, protector solar, por supuesto el tema de protegerse con algunas gorras, aunque estén dentro de casa también protector solar es súper importante y acudir también con el dermatólogo una vez al menos cada año y bueno por supuesto si ya tienen la lesión pues bueno acudir con el médico y bueno pues adherirse al tratamiento que el médico les haya recomendado en todo caso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!